Entendemos que es necesario que los jóvenes se puedan expresar al respecto y así va a ser en el marco de esta sesión del Consejo Nacional de Juventudes. Hablarán también del empleo, de la formación, bueno, de cosas realmente importantes de las que justamente también San Juan ha podido generar acciones en este último tiempo. Ministro, lo cambio del tema, hacer un balance de cómo se encuentran aquellas familias damnificadas por las lluvias. Bueno, claramente en la provincia de San Juan muy pocas veces llueve y cada vez que se genera este fenómeno meteorológico tenemos algún tipo de inconvenientes, fundamentalmente en zonas de distintos departamentos donde hay viviendas precarias, donde todavía quedan algunos asentamientos que obviamente van a ser erradicados y relocalizados por el Instituto Provincial de la Vivienda, pero claramente en estos sectores tenemos siempre esta problemática que atendemos a partir de una interacción importante que llevamos adelante con cada una de las áreas sociales de los distintos municipios, pero también nosotros a través del área de emergencia social. Por último, recta final del programa Joven Podés. Sí, así es, justamente también en el marco de la sesión de este Consejo Federal, la última parte de este programa, que claramente le brinda herramienta a los jóvenes de la provincia de San Juan, que tienen una idea proyecto, que la quieren concretar, que la quieren materializar y que desde el Estado Provincial se les generan las herramientas necesarias a través de una importante inversión para que cada uno de los jóvenes pueda materializar ese proyecto. Ministro, ¿se firmó a la provincia un convenio con el Senado? Así es, firmamos un convenio con el Senado.